Hola amigos, estáis escuchando la lectura del libro Maranata, El Señor Viene. 9 de agosto. Vencer los malos hábitos. Texto bíblico. Consérvate puro. 1 Timoteo 5.22 Saber lo que constituye pureza de la mente, del alma y del cuerpo, es parte importante de la educación. Cuando al carácter le falta pureza, cuando el pecado ha llegado a formar parte del carácter, ese tiene un poder hechizador que se asemeja al vaso de licor embriagante. El poder del dominio propio y la razón están sujetos a prácticas que contaminan el ser entero. Y si se continúa con esas costumbres pecaminosas, el cerebro es debilitado y enfermado, y pierde su equilibrio. Esas personas son una maldición para sí mismos y para los que se relacionan de alguna manera con ellos. Los malos hábitos se forman más fácilmente que los buenos, y los malos hábitos son más difíciles de abandonar. La depravación natural del corazón humano explica este hecho bien conocido. Requiere mucho menos trabajo desmoralizar a la juventud, corromper sus ideas sobre el carácter moral y religioso, que injertar en su carácter los hábitos duraderos, puros e incorruptos de justicia y verdad. La complacencia propia, el amor a los placeres, la enemistad, el orgullo, la exaltación personal, la envidia, los celos, se desarrollarán espontáneamente, sin ejemplo ni enseñanza. En nuestra actual situación de seres caídos, todo lo que tenemos que hacer es abandonar la mente y el carácter a sus tendencias naturales. En el mundo natural, si dejáis un campo abandonado, lo veréis cubrirse de espinas y cardos. Pero para que produzca preciosa semilla o hermosas flores, hay que poner cuidado y labor incesante. Os presento ahora la necesidad de resistir constantemente al mal, dice la sierva del Señor. Todo el cielo está interesado en los hombres y las mujeres a quienes Dios ha valorado tanto que entregó a su Hijo amado a la muerte para redimirlos. Ningún otro ser creado por Dios es capaz de lograr tal grado de perfeccionamiento, de refinamiento, de nobleza, como el hombre. Pero cuando el ser humano es mutilado por sus degradantes pasiones, sumergido en el vicio, ¿qué espécimen tiene Dios que contemplar? El hombre no alcanza a comprender lo que puede ser y lo que puede llegar a ser. Mediante la gracia de Cristo, él es capaz de experimentar un constante progreso mental. Resplandezca la luz de la verdad en la mente del hombre y derrámese el amor de Dios en su corazón y podrás ser un hombre poderoso, un hijo de la tierra, pero heredero de la inmortalidad. Aquí termina la meditación para hoy. El Señor te bendiga. Amén.